Ok, con este No le iba a grabar, pero pa' fatalidad Y ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca, una rata na' Y ella lo que quiere es que la pongo a tocar Tanta, tanta como dice el DJ Casa blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Y esta loca como dice el DJ Desde ya, desde ya Suena el sonido, el sonido R-M-U-C R-M-U-C Controla, me Controla, me Controla, me Ay guapita como dice el DJ Tanta, tanta como dice el DJ Rosa blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Rosa, rosa como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Exalción, exalción, exalción DJ, DJ, Jovan Gonzá Jovan Gonzá La gente más A la vez Me ves mí, me ves mí Pagina mi tequera, pagina mi tequera Diseñador grafic Leonardo González El arte digital Mírala, como se mueve del agua al agua Solo Somos tú y yo Mira AR Music Te prendió esa mierda AR Music No andamos jugando carrito No andamos jugando carrito Let's go, Dessin Copia de lo I am Red Music Let's go Dessin I am Red Music Dessin Dessin Let's go DJ, Jovan Gonzá Jovan Gonzá Inteténile Me ves mí, me ves mí He's an old He's an old Agatremusik Llegar es fácil, mantenerse es de los mejores Somos R.N.U.C. Sin compasión R.N.U.C. 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 Ven, acércate Eleva tu sentimiento Siente, disfruta Que la fiesta Apenas comienza Está luchando DJ Jovan González Néstor G Te lo recomiendo Vamos que yo voy carnaval R.N.U.C. R.N.U.C. Coño en lugar de coco Se cosecha coca En lugar de amor Está llen de mis pan En lugar de guacuco Se come bazuco En lugar de guaramo Marihuana, da, la, 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 la... ¡What the fuck! Marihuana, da, la, la, la... Ya acabó la paz. Marihuana, da, la, la... Menes, menes Para mí me quema Ahora es Joan González Deseñador gráfico Leonardo González El arte digital You make me, this make me, I am Rear it all Tai That make me move like a freak Mr Sansa They perform like a balda They deliver like all these This make me move like a freak Mr Sansa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tu mejor alternativa musical para contrataciones 0416 512 463 ARC